El apoyo al arte y a los artistas es importante para la municipalidad de Pérez Celedón, así lo indicó Patricia Asofeifa, coordinadora de gestión cultural. En ese sentido, en el caso específico, los pintores en el año 2022 se tomó la decisión de apoyarlos con diferentes exposiciones. En total hubo cinco, las colectivas y abiertas de los diferentes artistas, pero también se realizaron de personas adultas mayores, niños y por supuesto en el cantonato. Todo esto en el lobby del Complejo Cultural en San Isidro de El General, las cuales comprendían en su mayoría más de 20 obras, que quedaban a disposición de la población alrededor de un mes cada una. Esas exposiciones se convirtieron en vitrinas importantes para dar a conocer el trabajo a los artistas y ayudarlos a vender sus productos. Lo que queremos como municipalidad es la utilización de estos espacios públicos, obtenerlos al servicio de la población. Y en este caso, si este es el edificio de arte, queremos que esté lleno de color, de creatividad, que este sea un espacio que los artistas sepan, que de forma colectiva podemos mensualmente coordinar a lo largo del año distintas exposiciones. La funcional indicó que mucho es el talento, por lo que vender cada uno de los cuadros es un apoyo importante a su trabajo. Una inicial que era también colectiva, que esa tuvimos como 20 artistas, después tuvimos de niños, de adultos mayores, tuvimos otra general y terminamos con esta. Eso es un gran espacio que para ellos se han encontrado una buena vitrina. Uy, sí, parece mentira, vean. Y yo les pido de verdad, apóyenlos. Tienen que comprar un regalo. Aquí hay hermosuras que pueden regalar. Apoyan una familia generaleña, apoyan el talento. Y de verdad que para cada artista, al que les adquieran una obra, es de mucha bendición. Para estos 2023 se esperan continuar organizando esas actividades. Un saludo. Un saludo. Un saludo.